¡Pssst! ¡Que es la hora! Empieza el aperitivo Zen, nuestro momento de foco hedonista. Coge asiento y ponte algo. Toca disfrutar. 3, 2, 1. Hola, no financieros y suscriptores, amigos, seguidores de Scorchify. Pascual, ¿cómo va todo? ¿Cómo va por Madrid? ¿Cómo va la maquinaria? La maquinaria va muy bien, tío, pero estamos sacando los edredones otra vez más. O sea, no han puesto la calefacción de milagro, tío. O sea, ya sé que siempre empiezo hablando del tiempo, tío, pero es que no sé quién le pasa a este mundo ya, tío. O sea, esto no hay quien lo gestione. Es, 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 justo antes de empezar, al final siempre digo lo mismo, ¿no? Digo, espera, tiramos y esto mismo lo comentamos en el podcast, pero yo ayer vi un tuit de Barajas nevado. Y, bueno, nevado, lleno de hielo, ¿no? Y digo, ¿cómo? Y eso que tienes que mirar los comentarios para asegurarte que no es el típico video fake de hace tres años o lo que sea que te están colando, ¿no? Y decían, sí, digo, hostia. Es verdad que yo en Valencia, ayer llovió muchísimo en toda Valencia y el aire es fresco, pero, quiero decir, yo voy en Maga Corta, ¿vale? O sea, no. No, no, sí, sí. Oye, de todas formas, habéis tenido mucho lío de temporal por allí, ¿no? Porque, o sea, la última semana, los últimos días, porque, o sea, hemos tenido nosotros lío con el tema del transporte y la logística, tío, por toda la zona del Mediterráneo, tío. Y creo que ha sido por los temporales. Pues, sí que, o sea, yo lo, donde yo estoy, pues, como pego a la playa y es una zona cerca, es por la albufera, pues, aquí llueve mucho, pero, digamos, lo absorbe todo, ¿no? Se inunda un poco la calle y tal. Pero sí que lo que está habiendo ahora por Twitter y estos sitios es que en bastantes pueblos y tal se ha liado gorda, lo cual aquí es habitual. Porque aquí cuando llueve, llueve muy a lo bestia. No es de lluvia fina como en el norte. Llueve a lo bestia, se inunda todo y es un poco... Por cierto, a qué has dicho los envíos, compré, o sea, os ayudé a vaciar el stock, ¿vale? O sea, os ayudé, pillé, para que la gente lo sepa, fueron aquellos que estén, nueve botellas. Muy bien. Cogí nueve, por aquí, no sé, siempre cojo impar. Cogí dos de tierra e ishuta, dos atalaques, dos gilocatinto, dos gilocablanco y el impar era un paco mulero. Así que ya te diré. Muy buena selección, tío. Si todo va bien, lo siguiente que vas a hacer va a ser comprarte una caja entera de paco mulero. Pero bueno, ya verás. O sea, lo del paco mulero, tío, no sabemos lo que nos está pasando con ese vino, tío. Te lo prometo. Pero una pregunta del paco mulero, porque fue el vino de la semana pasada. Ahora hablaremos del vino de hoy. Sí, sí, sí. Porque dijiste, es un vino como, creo que dijiste, es como más entero o con más... Más potente. Más potente. Sí, sí. Y se me olvidó, o sea, lo anoté mentalmente, pero como dicen, lápiz corto, memoria larga o así, ¿no? No sé. Siempre digo más los refranes. De hecho, también aprovecho para corregir una errata la semana pasada que dije el 15 de mayo y no. Es hasta el 40 de mayo no te quites el sallo. Yo dije el 15 de mayo y después tampoco me corrigió. O sea, que... Pero... No sé, tío. Vale. No, pero no me acordé de preguntarte a qué te referías con potente, ¿no? Yo entendí y aquí me puedes corregir si es que es, por ejemplo, el típico vino que te entra... Aunque no entramos en el rollo maridaje, pero que te entra mejor pues con un plato así más potente. Unas mestejas, una zavada... Si es ese tipo de vino al que te refieres, con potente. Sí, sí. Normalmente los vinos potentes son vinos... O sea, la palabra potencia es en su máxima esencia. Vamos, son vinos... O sea, hay vinos más finos y vinos más potentes. Eso se ha procedido de alguna manera. Se suelen ser... Suele hablar de vinos finos cuando entran pues como... Joder, como más líquidos, más bebibles, ¿sabes? No sé cómo decirte, que además son incluso más de aperitivo. De hecho, por ejemplo, los vinos franceses son más así o los riojas más clásicos. Y luego hay vinos más potentes pues que tienen efectivamente más potencia, pero más potencia porque... Joder, como que te llenan más. O sea, te da la sensación de que te llenan más. Tampoco es que te llenen más, pero te da la sensación de que te llenan más. Suelen tener grado alcohólico mayor. Es la verdad. O sea, eso es una realidad. Y luego muchas veces tiene que ver con dos cosas. Una, o por la zona en la que nacen. O sea, por ejemplo, todos los vinos de vuestra zona, o sea, la zona mediterránea, normalmente suelen ser bastante potentes. Pero por un tema de temperatura. ¿Sabes? Es decir, o sea, como hace mucho más calor, pues ahí la uva que mejor funciona. Suele ser uvas como la Monostrel o la Bobal y tal. Que son uvas que son potentes porque tienen que sobrevivir la calorina que tienen allí. O sea, es que es una realidad. No es ni bueno ni malo. Es lo que hay. En cambio, según te vas yendo hacia el interior, suele haber uvas que son más finas y que no tienen que aguantar con el tacaño. O sea, por ejemplo, una garnacha. Una garnacha es una uva que es mucho más fina. Es que yo me imagino, o sea, que hay garnachas en el Mediterráneo, pero que son garnachas, no sé, que se han debido crear en el patio del colegio de los chungos. No sé cómo se mantienen ahí también, ¿sabes? Pero es eso. Pero sí. Y luego, por ejemplo, los Rivera del Doloso son un poco más potentes, también son más interiores y tal. O sea, depende un poco de la zona. Pero sí, con potente me refiero a que es como que te lo tienes que beber con cuchillo y tenedor y que lo tienes que acompañarte una buena comida también porque también el grado alcohólico es mayor. Entonces, no es lo mismo meterte un vino de 12 grados y medio, 13, que te lo hemos tomado en un aperitivo, que un vino de 16, que como, por ejemplo, yo que sé, alguna garnacha tintorera por ahí de Jumilla y tal, que es así. De hecho, por ejemplo, Paco Mulero es un vino que, joe, entra muy bien porque tiene un toque como dulzón, muy molón, pero que tiene detrás una gradación alta y que cuidadín, ¿sabes? O sea, tomas tres o cuatro copas y dices, madre mía. Claro, esa es un poco, sin haber probado ninguno, dije, como los otros, por lo que habías contado y por la descripción y tal, creo que son todos más, como dices, más frescos, tanto el blanco, el giloca y el eisuta, como los otros dos. Y como sé que ahora es verano y sé que los vamos a tomar aquí haciendo barbacoas, payas y tal, por eso cogí más de esos, parejas y tal. Y el de Paco Mulero lo pillé un poco más pensando de cara a otoño, ¿no? Para tenerlo ya ahí, aunque igual caiga antes, ¿no? Por eso, porque me acordé de lo de potente. Con el Paco Mulero, macho, nos ha pasado una cosa cuando hicimos la campaña esta de los dos días de vaciamos el almacén. Ha habido peña que se ha llevado nueve, doce y quince botellas en un pedido. O sea, peña que la había probado en la caja y le ha debido flipar tanto que ha dicho, arraso con lo que haya, ¿sabes? Y se ha vendido, todavía queda alguna botella, pero se ha vendido una auténtica destelidad ese vino. Estoy súper contento, además que el proyecto me encanta y el tipo me queda genial. ¿Y cómo ha ido la campaña? ¿Habéis vaciado el...? ¿Qué estáis? ¿Cambiando de almacén? Sí, o sea, estamos haciendo dos cosas. Está habiendo un pequeño cambio de almacén y esto es lo de siempre. Cuando hay un cambio de almacén te cobran por el transporte. Entonces dices tú, pues para palmar pasta prefiero palmarlo en un descuento y que se lo lleven los clientes. Es como decirte, entonces va por ahí. Y luego, que vamos a hacer un pequeño cambio de Scorchify, súper pequeño, y es que una cosa... Ya que me has preguntado, te lo cuento. Una cosa que teníamos muy claro al principio y que con el tiempo nos hemos despistado un poco es que cuando montamos Scorchify era, oye, aquí la idea es elegir tres vinos todos los meses y centrarnos mucho en eso. O sea, esto no va de que la gente compre lo que le dé la gana, por hacerlo de alguna manera, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que según hemos ido avanzando, hemos ido creando la famosa tienda que íbamos metiendo vino ahí. Y hay un momento en el que se nos ha desvirtuado un poco, no en plan mal, pero que al final era, joder, ¿qué tiene la tienda? Pues al final era una mezcla de cosas que nos molaban, pero también eran restos, ¿sabes? Entonces nos costaba mucho darle un sentido editorial a la tienda. Entonces empezaba a no tener sentido. Te lo digo de verdad, o sea, un poco así, porque, joder, nunca vamos a tener tanto stock como una de las cadenas grandes. O sea, ahí no vamos ni a empatar nunca, pero estábamos empezando a perder un poco esa intención de, oye, tío, yo soy muy friki y te elijo como tres vinos mercados todos los meses. Sí, sí, digamos que un poco como que la tienda estaba empezando a cobrar más protagonismo, ¿no? Efectivamente. Comiéndose a la suscripción. Efectivamente. Y creo que a lo mejor, tanto externa, quiere decir, para los potenciales clientes, como para internamente, ¿no? A lo mejor vosotros también estáis ya más pendientes de la tienda casi a lo mejor que de la suscripción. Sí, sí, y como tampoco es tan grande, tampoco nos da tantas alegrías económicas, a ver, si estuviera aquí, pero que tampoco, o sea, está bien, pero tampoco es una locura. Y, joder, a mí me estaba ya dando un poco dolor de cabeza el tema de qué es toco, qué no es toco. Y yo ya dije, oye, que tenemos ya con la tontería 15 o 20 vinos ahí total, que hicimos aquí un comité de estos, María, Luis y yo, y lo que hemos decidido, que lo que lo arrancamos ahora el 1 de junio, que de hecho estamos preparando ya la web, es que a partir de ahora, un mes, tres vinos, los puedes comprar sueltos en la tienda o te puedes suscribir. Pero fin de la cita, el día 30 del mes, esos tres vinos desaparecen, ya por el siguiente mes, ¿sabes? Y listo. Entonces vamos a jugar con eso, tío. Vamos a jugar con eso, y a ver qué tal sale. Os digo la primera, o sea, os digo una de esas. Quiero decir, no sé, me he quedado bloqueado, pero lo que quiero decir, lo lógico sería, o sea, son los mismos tres vinos que salen hoy, por ejemplo, en junio, ¿vale? Que está ahí. Son esos tres mismos vinos que van a estar en la tienda en ese mismo mes o al mes siguiente, porque, claro, a lo mejor la gente hasta que lo prueba, o sea, tiene que verlo y probarlos para comprarlos en ese momento. Pues espabila, tío. O sea, no, te quiero decir... No, 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 me parece bien. Escúchame, esas son las cosas que nos han surgido, porque tampoco sabemos nunca cuándo se bebe la peña los vinos. O sea, lo intuimos, o sea, la mayoría de nuestros clientes se lo beben dentro del mes o tres, la mayoría, ¿vale? Casi ninguno se los bebe a mes vencido. Hay algún caso que los va guardando y tal. Y lo que hacen, lo que sí hacen muchos es abren la caja, hay uno o dos que se lo van bebiendo durante el mes y otro lo guardan. Bueno, a lo mejor el más caro o el que más les mola o algo así. Hay un poco ese tipo de comportamiento. Pero la mayoría se lo deben durante ese mes. Entonces, a ver, que igual la experiencia nos dice que hay que hacer algo parecido a lo que dices tú y que a lo mejor tenemos que aguantarlos un poco. Bueno, no lo sabemos. O sea, vamos a empezar a probar así. Es que, joder, nos parece una manera de recuperar un poco el espíritu primero y también es menos lixo para nosotros. Entonces, juntando un poco las dos cosas vamos a hacer esa prueba. Que luego a lo mejor, bueno, a lo mejor no, que luego a lo mejor a los tres meses o a los cuatro meses recuperamos las descorchiflas de toda la vida y volvemos a hacer como una especie de venta de todo lo que ha habido los meses anteriores en abierto durante tres días. A lo mejor no lo hacemos, pero veremos un poco cómo va. Pero vamos a intentar recuperar un poco ese espíritu primero. De hecho, incluso la web la vamos a cambiar. O sea, va a ser como una web muy centrada en los tres vinos de ese mes nada más. O sea, va a ser así. Y a ver qué pasa, tío. No, no, me gusta porque es una cosa, a mí, un poco no financiero y me está pasando un poco lo mismo, ¿no? Que al final te vas, o sea, es inevitable, ¿no? Es como un acordeón y entonces te empiezas a ir y de repente dices, para, espera, tengo que volver a... Yo tengo en mente la Coca-Cola, ¿no? Coca-Cola lo que hizo hace tres o cuatro años, ya no sé, que de repente lo hizo todo traer rojo con la marquita solo arriba, ¿no? Porque se habían dado cuenta que se empezaban a ir a ir y dice, tenemos que reenfocar la marca, que reenfocándote la marca te reenfocas a ti, reenfocas al cliente y lo reenfocas todo. Que eso, la gente que no esté metida en el mundo este de emprender y de la parte del marketing y tal, pues no lo entenderá. Pero hace muchísimo, ¿no? A todos los niveles, interna y externamente, ¿no? Y es un poco lo que estáis haciendo. O sea, que sí que... Pero al principio lo hacíais cuando os sacasteis las de Scorch y Flys, era un poco más... Yo te saco la caja y luego al mes, al final de mes o al principio del otro, te decía, oye, que las tres que enviamos de suscripción, ahora tienes 72 horas o tal para comprarlas, ¿no? Justo. Lo que pasa es que eso, a ver, eso nos funcionó. O sea, nos funcionó bien en cuanto a ventas, pero nos funcionó regular en cuanto a operativa. Porque, como nos tocábamos, la persona que compraba, el usuario al final tardaba casi dos semanas en recibir el vino. Porque nosotros teníamos la venta abierta, me lo invento cuatro días, con las compras que había, le hacíamos el pedido a bodega, la bodega nos la mandaba al almacén, nosotros la mandábamos al usuario. Entonces, como comprarse al principio la de Scorch y Flys, tardaba casi dos semanas en llegarte. Entonces, con la gente ya no está... O sea, aunque te digan que si la gente no está dispuesta a esperar dos semanas una botella de vino, tío, es que es la verdad, o sea, es una realidad. Sí, 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 no, la quieres. Entonces, ese fue el motivo por el que montamos la tienda. Porque dijimos, vamos a empezar a estocar nosotros, pero es que ya te digo que se nos había desvirtuado, tío. Es que hubo un momento en el que yo me metí a ver lo que teníamos a la venta en la tienda y dije, es que esto no tiene ninguna línea editorial. O sea, ¿qué hay en la tienda? No hay una narrativa, no hay una narrativa, no hay una narrativa. Claro, era, joder, la tienda está empezando a perder la gracia y de repente un vino funcionaba muy bien y lo volvía a pedir, pero luego ya no funcionaba tan bien. Y luego, joder, empiezas a tener el riesgo de que empiezas a tener un patrimonio estocado que, joder, ahora mismo nos daba igual. Pero es que esta es la típica movida que un día miras y dices, pero ¿cuántos miles de euros hay equiparados? No, 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 esto es otro tema que, ahora hablaremos del tema de hoy, pero que muchas veces, cuando estás en un proyecto, o sea, la gente a lo mejor solo ve el, solo no. O sea, ve el resultado final, he recibido la botella o no, pero detrás hay veces que tienes que cuadrar el producto con la operativa, con el marketing. O sea, tienes que encajarte todo porque a veces dices, vale, esto está muy guay, pero a mí operativamente, en la parte interna, lo que tú no ves, esto me destroza. Me destroza a un nivel que es inviable y tengo que buscar ese equilibrio entre qué es operativo, qué me encaja en la narrativa, que al final es el marketing y la historia y la esa de la empresa y luego también que encaja con el cliente, ¿no? Es un poco, es también lo bonito, o sea, también lo que mola, ¿no? Encontrar ese encaje. Y que también es lo que siempre, que incluso cuando te preguntan y has hecho ese cambio y das una explicación, que no estás pensando en el usuario, estás más pensando en ti, pero dices, pero tío, es que esto tiene que ser sostenible. O sea, que es que si lo hago exactamente como quiere el usuario, igual la cago. No, haces un Frankenstein, haces un Frankenstein. Por eso te digo, por eso te digo. Así que nada, tío, dentro de un mes te cuento cómo ha ido el experimento. Lo hablaremos, lo hablaremos dentro de un mes. Uno, ahora hablaré porque ahora traemos con el primer tema de esto de preguntar al usuario, que el primero que se lo oí fue a Boromás, que dio un par de ideas en una charla que estaba y ayer, no sé si coincidiste, pero él también fue al concierto de Sabina. Pero antes de que hablemos de conciertos y luego hablaremos del tema de hoy, que son hamburguesas y hypes gastronómicos. Vale, vale, vale. Antes el vino, el vino con el que nos metemos el aperitivo de hoy. Ah, sí. Joder, pues es casualidad porque justo has dicho, venga, hoy tampoco lo voy a meter bien. Sí, lo voy a meter bien. Justo has dicho que habéis pillado Atalaque y he traído la Atalaque, tío. Ya me has traído la Atalaque a posta para, ¿cómo se dice? Para compensar el Paco Mulero. Y te digo por qué, porque al igual que hablamos del Paco Mulero, con un vino megapotente, tal, todo lo que hemos dicho, pero Atalaque es patente todo lo contrario. Es, dejamos la costa, nos vamos al interior, de hecho es de una finca en Toledo, de la zona de Méntrida, y es una garnacha, ¿vale? Que es, bueno, ya justo con el speech que te soltaste, se explica un poco todo esto, pero que eso es un vino muchísimo más fino, más de... La parada no es de batalla porque es un vino interesante, pero este es un vino que te lo puedes, o sea, que te lo abres viendo un partido de fútbol y cae, o sea, si no, tomamos unas patatas, es súper suave. La marca mola mucho, la etiqueta mola un montón, es un proyecto además de estos que nos mola mucho a nosotros, que es de los típicos xenólogos que están por ahí rescatando viñedos viejos por toda España y de viña vieja, y se han metido a recuperar uvas del año de datos. Y eso es, tío, es un vino también, pues como siempre, pero vamos, no sé si cuesta, mira, lo tengo por aquí. Es un vino de nueve pavos, de nueve pavos y pico, estuvo en la última caja y nada, está funcionando muy bien, tío. Ataraque, las cartas, se llama. O sea, yo lo pillé por 7.20. Claro, con el descuento. No, no, estaba, o sea, eso era, estaba muy, muy bien. Que no nos siga, que no nos siga la bodega, tío, que tú sabes que tú cuando compras el vino, pactas el precio de venta también. Entonces, no, o sea, por eso, no, pero esto que te voy a decir es, esto yo creo que el usuario final ya lo empieza a entender, pero, y no me importa decirlo, pero tú cuando un e-commerce o una tienda de vino compra vino, pactas con la bodega los PVPs mínimos y máximos que le puedes poner a su vino, porque es parte de su imagen y tiene todo el sentido del mundo, ¿vale? Entonces, cuando luego haces descuentos, si son descuentos genéricos, no se te cabrea nadie, ¿vale? Ahora, como hagas un descuento directo, te dan una colleja. Entonces, por lo de decir, oye, 20% en toda la tienda, ninguna bodega se queja porque no le estás haciendo daño a su precio. Aunque tú tengas la sensación de que lo has comprado por 7, al usuario final. Ah, bueno, claro, pero a ver, pues aquí a los de Atalaque, que esto era descuento en toda la tienda, o sea, que compré todos los... Es broma, tío, que es broma, que da igual. No, no, que mola, pero que... No, pero está bien aclararlo, que era, había, hacía el descuento, vaciamos, y pues eso, los 9, pues el 20% directamente sobre todo, es que estaba... Está muy bien. Ya te iré contando porque aún hasta que no empiece a aparecer aquí la gente por el apartamento, no empezaremos a darle caña, pero lo seguimos contando. Ya digo, el tema de hoy es hamburguesas y hypes de... de eso, de comida. Pero antes, pues ayer fue el concierto de Sabina, Pascual estuvo, Boro también, que algún día lo podemos traer aquí a charlar. Joder, vamos a ver lo que quieras, tío. De hecho, de hecho, en la... No sé si fue en la última, en la anterior gira de Sabina, fui con Boro, pero fuimos los dos con... No sé si me sobra una entrada a mí, una entrada a él, y fuimos juntos a ver a Sabina. O sea, no sé si... El otro día también le sobra una entrada, otra vez. No, sí, sí, no. Es que yo creo que la otra vez fue igual, o sea, te voy a poner Twitter, le escribí tal, y esta vez no. De hecho, nos escribimos, pero yo... Porque Sabina tocó ayer, que fue 25, pero tocó también el 23. Y ya tenía entradas para ayer. Y como tenía para ayer, no viven también el 23, ¿sabes? Pero sí, 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 tío. Pues hilando los dos temas, o sea, yo me acuerdo... Ahora Boro lo conozco porque es de mi club de tenis y hemos jugado y hemos jugado alguna vez. Tiene una dejada demoledora. Pero demoledora. Pero hace ya varios años, antes de conocerlo, digamos, en persona, y lo conocía porque es el fundador de Invertia, en una charla él hablaba de esto, de lo que decíamos antes, de preguntar al cliente, ¿no? Y decía, mucho cuidado porque... Mucho cuidado, ¿no? Con esto de preguntar al cliente. Yo creo que muchas veces, yo digo aquí también abiertamente, o yo por... Si lo haces es más una cuestión de marketing que del feedback que vayas a recoger. O sea, es una manera de transmitirle al cliente que te estás preocupando por su opinión y tú le envías un formulario de opinión y quedas de puta madre, ¿no? O sea, ostras, se están preocupando y tal. Luego, yo, pues si recibes X, se repite mucho una opinión o una valoración o alguna mejora, pues entonces a lo mejor empiezas a pensar. Pero normalmente lo que recibes es un Frankenstein. Pero tampoco puedes preguntar demasiado. Tienes que hacer dos, tres preguntas. Si es muy largo no te lo van a hacer. Hay que ir con cuidado, ¿no? Al final, yo siempre digo que es mejor eso, el observar fuera de, ¿no? La típica cena, la típica comida, la gente que comenta, que dice y de ahí va sacando muchas ideas, ¿no? Y hilando a esto, bueno, ahí puedes entrar. No, yo aquí, o sea, sí, o sea, pero a ver, que aquí hay mil opiniones y hay gente que sabrá de esto mucho más que yo. Yo cuando se habla de lo del Customer Centric famoso, o sea, a ver, es lo que tú dices, tío, preguntar está bien. Y de vez en cuando haces, de hecho, joder, nosotros, por ejemplo, ahora que no la hemos hecho todavía, vamos a hacer ahora una encuesta a todos los suscriptores de Scorchify, pero no se la hemos hecho. O sea, realmente a ver qué les parece el servicio y tal, pero nos viene bien. Te voy a decir un matiz, que es muy obvio, pero que es como yo entiendo el Customer Centric. O sea, una cosa es preguntar, o sea, una cosa es tomar decisiones sobre lo que dice, y otra cosa es tomar decisiones sobre lo que hace. Son unas cosas muy diferentes. Entonces, yo entiendo el Customer Centric como tomar decisiones sobre el comportamiento de los usuarios en tu web. O sea, si es una obviedad lo que te voy a decir, pero eso sí. O sobre cómo funcionan las newsletters, o sobre la compra que lleva por detrás. Ahí sí que, por ejemplo, yo mis dos proyectos, eso lo tengo, o sea, eso va a misa. ¿Sabes? Pero lo que digo, tú ahí no estás preguntándole. Claro, efectivamente. Tú estás viendo lo que hace. Claro, pero es que es la diferencia entre ser y decir. ¿Sabes? Porque esto mucho es decir, incluso le preguntas y te va a responder una movida que lo... O sea, comprarías más este vino, si luego no lo hace. ¿Sabes? Entonces, tío, mira a ver cuánta gente compra este vino. Claro. Pero porque cuando nos preguntan por algo, todos nos ponemos la bata de, llamemos de experto, ¿no? De consultor, ¿no? Entonces, oye, ¿tú qué opinas? Y de repente cambiamos y, no, pues yo haría esto, yo haría esto otro, yo tal. Y eso no tiene mucho valor. Ahora tiene mucho más valor eso cuando tú ves lo que hacen. O cuando yo le digo, tú estás en la cola del supermercado, ¿vale? En una comida con amigos, en algún evento y tal. Y la gente está hablando tranquilamente, sin saber que está observada, sin que están. Y ahí salen, ahí salen insights, que dirían en el mundo de la... Salen, te das cuenta de, dice, ostras, esto me vale, ¿no? Esto que está diciendo, está diciendo que hizo esto y es que lo hizo, ¿no? Y por qué lo hizo, ¿no? Y hilando esto, pues porque eso, como cerrando con... Vamos al tema de Sabina, porque por ayer fue Pascual. ¿Cómo fue el concierto? A ver, yo soy muy fan, entonces tampoco es tal. Pero sí te reconozco que yo... O sea, yo voy a muchos conciertos a lo largo del año. De hecho, en la movida, cada uno tiene sus hobbies. Yo lo que más cuesta me puedo dejar en esta vida, sin ir a ver directos de mil tipos de directos. A Sabina le llevo siguiendo muchos años. De hecho, la primera vez que le vi fue en el año 90 y pico, gratis en el Parque de Cienes de Madrid. O sea, que le he visto desde hace mil años. Y, joder, los últimos años le había visto como más tristón. O sea, no cascadete, pero sí como más tristón. ¿Sabes? Por todo lo que le había ocurrido, pues de... Pues entre la caída, que le había pillado Hacienda, que no sé, que se le han pillado como más historias. Y ayer, tío, aparte que tuve la suerte, que pilló unas entradas muy buenas, o sea, estaba muy adelante. Joder, a ver, el concierto no fue ni mejor ni peor que los de los últimos años. O sea, es un pibe de 70 y pico palos que llega a lo que llega. O sea, es decir, que vamos a volvernos locos y depende mucho más, pues como le pasó a Cohen los últimos años, que dependía más casi de la banda que de él mismo. Tú vas ahí un poco a ver al mito. Pero, tío, le vi contento, tranquilo, muy sonriente, de muy buen rollo, tío. Y me transmitió un muy buen rollo. Además, no sabía con quién ir y en el último momento llamé a mi madre, que nunca había visto el Wisin tan de cerca y petao y salió flipada, ¿sabes? Entonces, joder, estoy como feliz después del concierto de ayer, ¿sabes? Qué muy bien, tío. Qué guay. Yo no sé todo lo contrario. Yo he ido a muy pocos conciertos. De hecho, no he ido a conciertos. O sea, así tal cual. Lo que he ido han sido conciertos de un amigo que tenía un grupo, el típico concierto de colegas, de ir a dos o tres. Pero un concierto de una banda o de un grupo no he ido. Bueno, y habré estado en un par de festivales y en uno acabamos en la parte que ponía música. O sea, no en el concierto, ¿vale? O sea, en la parte de los pachangueros. Exacto, donde los pinchas y los pachangueros. Entonces, tampoco puedo opinar. No es que simplemente... O sea, quiero decir, es una cosa que tampoco me ha llamado tanto. Pero, por ejemplo, ayer, que fue también Coldplay en Barcelona, entonces yo estaba viendo en Instagram imágenes y estaba diciendo... Uno, me envía un amigo que fue con la novia y me envía una foto. Me envía el... Estaban como a pie de pista, ¿no? O sea, a pie de campo, porque era en Montjuic, y se ve el escenario a lo lejos. Y le digo, ¿eso qué es? ¿El Marina Beach de Valencia, que tiene un escenario igual, el Ushuaia o el Montjuic? Y dice, pues, toda la razón. Y dos, es que yo veía... He visto bastantes imágenes de gente que sube en Instagram y tal las fotos y digo, ¿tiene sentido pagar para ver a Coldplay en una pantalla? Porque lo que estás viendo es un espectáculo de luces, de música que la estás oyendo. Evidentemente, no la puedes estar oyendo de puta madre. O sea, quiere decir, como la verías a un hijo en tu casa. Y a Coldplay lo estás viendo en una pantalla. Tú ves, hay un tipo que podría ser... Podría ser Pascual en el escenario. Entonces, hostia, ¿tiene sentido? No sé, ya digo, ya... Bueno, yo... Que no es de conciertos. No, yo sí tengo una opinión, porque, de hecho, es como la eterna tal de hecho. Y, a ver, que yo... O sea, más pasta que yo en rollos de estos, te digo que no se puede dejar nadie. O sea, decir que yo soy el primer pecador y puedo tener muy pocos argumentos en contra. Pero sí te reconozco que he dejado de ir a sitios muy grandes por lo que estás diciendo tú. Es decir, o sea, porque una cosa es... Aparte que también empiezas a estar un poco más mayor, que también se junta todo. No es lo mismo el Pascual de 25 años que el Pascual de 40. Esto hay que decirlo. Pero que... Mira, yo el día que dije hasta aquí fue un Mad Cool. El Mad Cool puede meter 80.000 personas en el recinto, ¿vale? Aquí el Mad Cool se celebra o se celebraba, porque creo que lo han cambiado de sitio, al lado de la Ciudad Deportiva del Madrid, en Valdebebas, que es una zona que está como muy desentita, ¿vale? Entonces, ¿qué ocurre? Cuando tú vas a un festival de estos, a lo mejor ese día meten 80.000 personas dentro del recinto, ¿vale? Hay conciertos en los que no hay 80.000 personas, ¿vale? Porque a lo mejor van 20.000 y estás más cómodo. Pero claro, el concierto clave va en los 80.000. Entonces, yo recuerdo, tío, a ver, a mí Foo Fighters me flipa, ¿vale? O sea, había Foo Fighters, pero es que no veía ni las pantallas. O sea, estábamos atrás del todo porque no me apetecía meterme en ti y dije... O sea, yo fui por ver a Foo Fighters y dije, no he visto a Foo Fighters, no vuelvo a un sitio como este, ¿sabes? ¿Qué ocurre? Que, joder, lo que yo digo es si tú vas a un festival por ver de verdad un grupo de música, el sitio no es un festival. Te crees que un festival es otra cosa. Es divertidísimo. Yo voy a festivales muchas veces, pero voy más a pasármelo bien como una fiesta de que te lo pasas bien, de que lo que tú dices, hay un pincha, vas con unos amigos, es un plan de un día entero, hay incluso algunos que aceptan niños. O sea, lo veo ya más como eso, que no es ni malo ni bueno, ¿vale? Pero es lo que hay, ¿vale? Pero oye, si quieres ver a un grupo bien y es el grupo que te mola, un festival no es el sitio, tío. No pasa nada, pero no es el sitio, tío. Pero esa es mi opinión. No, no, no. O sea, hay que decir, ahí yo soy neutro porque como no soy un fan de este tipo, o sea, a mí me gusta música electrónica y mi grupo son los Smashing Punkings, ¿vale? Pues, o sea, ese es mi grupo de... Pero escúchame, los Smashing están en el Primavera Sound, o sea, te voy a decir que no, que son, que esos están ya metidos en toda esta peli, ¿eh? Ahí me explican los Smashing, ¿eh? Pero que son de, o sea, que decir, son, o sea, es un grupazo de hace 20 años. Sí, o sea, el Melon Collie es del 96 y el Dismiss es de los años antes, son los dos que estamos de ellos, sí, efectivamente. Ese es mi grupo por antonomasia del rollo rock, indie, etcétera, ¿no? Entonces, no puedo, pero sí que es verdad que un par de veces que he ido a festival, pero porque ha coincidido que era despedida, pues, los festivales, no, no, vamos a entrar, que van a tocar ahora tal, los que estaban fuera de hoteles, oye, no sé, luego entraré, pues entrar y luego nos vemos, ¿no? Y a lo mejor estábamos en la... Es que no era ni de Disjockey, era como una... Era el Granada Sound y era una pequeña carpita o verbena, digo yo, porque era música de verbena ahí en medio y lo estabas pasando de maravilla. No, no, oye, que van a tocar. Ir y ya iremos nosotros, que, o sea, que... Claro, 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 claro. Lo que pasa es que sí que es verdad, y eso me recuerda también, por ejemplo, a mí me gusta mucho John D. Gweed, que es un Disjockey, uno de los grandes Disjockeys, y me acuerdo mucho, el tío en una entrevista, además es un tío que se ha mantenido siempre fiel a su estilo, a un estilo muy distinto, no ha caído nunca en el mainstream de alguna canción mainstream... Espera que Pascual se ha caído, ahora otra vez. No ha caído nunca en alguna canción mainstream y ya me doy a conocer, él ha seguido siempre, de hecho el tío era jardinero. Y me acuerdo una vez que pinchó en un club en Nueva York y luego en el podcast sesión que hace todas las semanas, dice, guau, dice, ese es el típico, ese es el tipo de sitio que deberían de ser todos. Dice, era un club pequeño con un gran equipo de sonido. Dice, no había gogos, no había iluminación, no había zona VIP, era simplemente la barra de alcohol, el Disjockey, buen equipo y la gente. Dice, y la gente iba a disfrutar de la música, ¿no? No era que eso también pasa mucho antes que Dimensiona Ibiza que al final hay mucho más alrededor del, que si las luces, los fuegos, el no sé qué, más que a lo mejor en la propia música, ¿no? Sí, 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 efectivamente. Por no hablar de todo el tema de los móviles, que es una auténtica locura, pero bueno. O sea, yo antes, pero vamos, que yo de esto he pecado, yo antes grababa, antes me refiero a hace 10 años, 8 años, grababa mogollón y ahora ya, siempre subo una foto a Instagram, pero te juro que las subo porque me sirve luego para recordar cuando fui a tal concierto, o sea, que hay una que siempre subo, pero lo de los, o sea, tío, ayer, en el de Sabina ayer, porque lo tengo reciente, no por otra cosa, tío, yo estaba en las, digamos, en la zona de mejores entradas del Wissing, que era delante, ¿vale? Porque las pillé enseguida y tal. Tío, ves a la peña, tenía un tío dos pilas delante que no, que vio todo el concierto a través del móvil, tío, digo, pero es que luego aparte hay otro tema, o sea, yo hago lo mismo con mi Instagram, que yo las fotos que subo en Instagram son como, como un álbum para mí para recordar, lo que pasa es que lo tengo abierto y me da igual el que quiera que lo mire, o sea, pero hay ciertos momentos que estás en algún sitio y digo, hostia, pues este momento le voy a hacer una foto y así lo tengo ahí para recordar, ¿no? Pero, pero tú lo que te tienes que dar cuenta, o sea, una cosa es que lo subas es que tú grabas, por ejemplo, un concierto o por ejemplo, aquí, o sea, un castillo de fuegos artificiales o una cosa así, tú luego, la primera vez que lo grabas, luego lo ves en tu casa y dices, esto no es lo mismo, o sea, el vídeo, pero a partir de la mayoría de veces ni lo ves, o sea, ¿qué quieres que te diga? No, pero primera que no lo ves, pero es que segunda, luego cuando lo ves, dices que no, no, la perspectiva, el sonido, o sea, no sé, no tiene, no tiene ninguna gracia el vídeo, coño, no lo vuelvas a grabar. Es completamente ético, o sea, no, o sea, vas a flipar por dónde me voy a columpiar ahora, pero el otro día, tío, el Papa, o sea, el Papa sacó un texto, una, mira, si es que me la pasaron, porque me hizo mucha gracia a raíz de esto, que decía que estaba hasta las narices, tío, de salir ahí a la basílica esta del Vaticano, tío, y todo el mundo con los móviles, pero que ha dicho que dejen de meter, dice el tío, que dejéis de grabarme, que estáis en misa y que no habéis venido a grabarme, ¿sabes? Y creo que tiene toda la razón del mundo, tío. Pero que luego aparte, es que es lo que digo, la primera vez, vale, pero tú estás grabando, yo no he ido, pero creo que eso es un piso bastante alto, ¿no? Donde sale el Papa, es decir, estás lejos, entonces. Es que encima estás lejos, que sí, que sí. Claro, si estuvieses delante de él, digo, le pego una foto. Claro, tío, no, pero ponte hasta que dices, mira, voy a subirle una foto, he estado aquí, incluso un medio selfie que salga el tío detrás, lo puedo hasta entender, pero tío, el tío dice, jo, macho, llego ahí a decir misa, que el tío dice, que es misa, o sea, es que es el momento más importante, o sea, lo más importante que puede haber en la iglesia, y tengo a todo el mundo con el móvil, tío, pues es que a mí me recordaba, pero es que me fondo es como lo de los conciertos, tío, en eso, ahí sí que tío, yo mira que sí de que haga lo que dé la gana, lo de vivir detrás de una cámara de un móvil, tío, ahí yo creo que se está yendo las manos a un nivel muy alto, tío. No sé, vamos a seguir por esto, ¿vale? Creo que lo de las hamburguesas va para, no, porque ya llevamos media hora, va para otro día, para la semana que viene, lo tengo guardado, pero no sé si te acuerdas hace poco, además era una imagen, era un partido baloncesto de la NBA, y no me acuerdo qué partido era, pero salía, creo que era Karim Abdul-Jabbar, que estaba sentado en primera fila, estilo Jack Nicholson, era un tiro de estos clave, y estaba todo el mundo con el móvil, y era el único que estaba sin el móvil, viendo el evento, no sé si era el momento en el que LeBron metió no sé cuántos puntos, no sé, pero era clarísimo, todo el mundo con el puto móvil, era el único que estaba realmente grabándolo en su retina, ¿no? Es que eso es así, tío, de hecho, volviendo a lo que decías antes de volver a ver, es que yo creo que luego casi nunca lo vuelvo, a ver, que puedo entender, tío, de verdad te lo digo, que subas un trozo de una canción o de un partido, porque te apetece subirlo a Instagram, o sea, que todos tenemos ese momento egocéntrico de alguna manera, y que todo el mundo se dé cuenta de que estás ahí, y yo eso, tío, lo comparto, lo entiendo, y yo lo he hecho mil veces, y de hecho alguna vez lo hago, pero el hecho de decir, eso, grabar un partido baloncesto, que además luego lo vas a poder ver en, lo vas a ver mil veces mejor en cualquier plataforma, porque ese partido va a estar grabado, o sea, de hecho el ángulo que tú tienes seguramente sea el peor de todo el estadio para hacer un vídeo, o sea, no sé cómo decirte, y ya no te digo, el intentar grabar una canción en un concierto, es decir, pero ¿para qué has grabado el concierto? O sea, si es que no lo vas a vivir en tu vida, ¿sabes? Sobre todo, además es que si me dices, hemos vuelto a los años 80, y ibas con una grabadora, porque la única manera de tener un concierto, y tenerlo en casa, aunque se oiera mal, pues vale, pero que es que a día de hoy, ostras tío, que con toda la música y todo el acceso que hay, no, o sea, es realmente. No, que es que te lo pones en YouTube o en cualquier plataforma, que esté grabado el concierto, encima a lo mejor, pues imagínate que el mejor que ha hecho Coldplay fue en Los Ángeles, de no sé qué. Por eso te digo. Y está grabado con tropecientas, y te lo pones en tu casa, en el sofá, con un atalaque, y está mejor que en el... Exactamente. Que a mí, esto me recuerda, esto a mí me ha pasado en el fútbol, yo he ido, no tengo el pase del Valencia, pero alguna vez que te han invitado y tal, he ido. Sí. Y para mí ha sido excepcionante cuando he ido, no por el Valencia en sí, como nivel de juego, pero claro, estoy acostumbrado a verlo en la tele, ¿no? Entonces estoy en la tele, cuando chutan, oye, es pap, o sea, el estadio se oye, claro, todo el sonido está modificado, ¿no? Para que se oiga mucho a la gente, el golpeo de la bola se oiga, el ambiente es brutal. Y luego llegas al estadio, y yo soy una sensación de frío, decir, hostia, esto es soso. O sea, no oigo a la gente cantando. Claro. El tío no me parece tan espectacular en directo, es como un poco decepcionante. No sé si a ti te ha pasado yendo al Bernabéu, o es que es distinto. O sea, yo voy muy poco, te reconoce que voy muy poco al fútbol, porque, o sea, no es que no me guste el fútbol, pero bueno, este es otro tema, si quieres para otro día, pero voy muy poco. Pero he vuelto a ir por uno de mis hijos, que es un friki del fútbol, y el típico regalo de cumpleaños es llevar al Bernabéu. Y de hecho, estuve hace nada, estuve hace dos semanas. Y te reconozco que me aburrí un poco, o sea, me cuesta un poco. Yo no sé si es por el efecto o no el efecto, pero no sé si es por, no sé, tío, es verdad que cuando ves un partido ya en casa, te dan ya una experiencia que casi supera la del campo, o sea, eso es una realidad. Pero vamos, que eso seguramente ponemos aquí al lado a un tío que tiene un palco en el Bernabéu y me rebate y me deja tumbado, o sea, que no lo sé, pero sí es verdad que ya la experiencia de ver un partido por la tele a día de hoy es muy bestia. Es muy bestia, y como siempre tienes una tele relativamente grande, es genial. Sobre todo los que estamos acostumbrados a ver en tele, cuando has ido al estadio dices, hostia, que no hay repetición, ¿sabes? O sea, chutan y te quedas como, hostia, que no hay repetición, o sea, y están acostumbrados a ver la repetición, los ángulos, el tal y cual. Es verdad que al que le guste el fútbol mucho, a mí es que, a mí me gusta el Valencia, punto, o sea, yo soy del Valencia. Pero al que le guste, pues sí que a lo mejor en el estadio puede ver todo el, cómo se mueven los equipos, puede ver, yo qué sé, la estrategia, quién está corriendo, puede ver todas esas cosas y le atraiga, y le llene más, pero es distinto. De hecho, lo que dices de las repeticiones, fácil mil años, pero invitarme a un palco al Bernabéu, y los palcos del Bernabéu, que me imagino que todos los estadios sean igual, no tengo ni idea, pero tú dentro del palco tienes una tele, que sí te ponen las repeticiones, entonces era, yo lo pasé fatal, bueno, lo pasé fatal, pero es que cada vez que había una jugada jodida, todo el público que teníamos delante se daba la vuelta a mirar al palco para ver la repetición en la televisión, entonces era una sensación constante de incomodidad, que dije, yo no vuelvo, amigo, me traéis un palco sin tele o no vuelvo, o sea, es que hay una jugada jodida, tengo a cien mil personas que no sé si me están mirando a mí, o la televisión que tengo detrás, pero sí, 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 es verdad. O sea, ya que estamos, hemos empezado y nos hemos quedado con el mundo de los conciertos y los eventos en vivo, y ha sido muchos conciertos, ¿qué conciertos, dime, te han marcado? O digas, mira, este concierto y el que no, bueno, ahora luego te haré la otra pregunta, pero al de los que ha sido, los que dices, buah, recuerdo este, ¿no? O estos. Mira, tío, es, es muy buena pregunta, y ¿sabes qué pasa? Que según el momento en el que me la preguntes, te voy a responder una cosa diferente, tío, porque, no, porque como voy a muchos, tío, es que al final tiendo de los, tiendo a tirar de los más recientes, o sea, de hecho, te diría, de los que he ido estos últimos meses, del que más, hay dos de los que guardo un recuerdo que te cagas, tío, y seguramente no sean por el concierto en sí, sino por, por, pues, por las circunstancias, por el grupo. El que dio Carolina Durante con los Nicky's en el WeThink en Navidad, me flipó, pero me flipó sobre todo por los Nicky's, los Nicky's, no sé si allí son más conocidos o no más conocidos, son un grupo de los 80, aquí en Madrid la pegaron muy fuerte, y de hecho Carolina Durante, que son, que ahora lo están pegando mucho, se parecen mucho a ellos, y les llevaron de teloneros, o sea, es como si, o sea, es como si sale un día, yo qué sé, tío, pereza, y consigue que, yo qué sé, tío, que los brincos les teloneen, ¿sabes? Pues claro, flipas, no es un poco así, entonces flipé, y luego, tío, hubo un concierto de despedida de siniestro total, en el WeThink este año también, que me lo pasé, que te cagas, tío, pero insisto, no sé si es porque el concierto fue la leche, o porque fui con mis colegas, que les escuchábamos con 15 años, a ver siniestro total, de hecho, yo siempre pienso también, y eso pasa también mucho con el vino, que los recuerdos que tienes de muchos conciertos, no son porque el concierto haya sido la leche, que a lo mejor lo ha sido, sino que ha sido, tío, porque era tal grupo, porque significaba esto para ti, porque ese día pasó X cosa, porque fuiste con tus colegas, o sea, los recuerdos que tienes de un concierto al final, tienen mucho más que ver, creo que con eso, y luego, tío, tirando un poco de historia, te diría, tuve la suerte de, a ver, que yo sé que tiene muchos enemigos y muchos amigos, pero, Héroes del Silencio, en el año 2007-2008, se volvieron a apuntar, y dieron tres conciertos, en las fiestas del Pilar en Zaragoza, y tuve la suerte de ir a uno de ellos, que además, de hecho, fue coger la B por la mañana, ir al concierto, salir toda la noche, y coger la B de vuelta por la mañana, no tenía ni dinero, para ver, en aquella época no tenía un duro, y fue así, fue una paliza, y lo recuerdo con un cariño espectacular, o sea, el ver la vuelta aquella, pero yo no sé, si tengo el recuerdo del concierto en sí, o de la aventura en sí, del desfase, del desfase, ya no lo sé, pero va por ahí, y luego, tío, y aquí voy un poco a lo de siempre también, que tiene mucho... Bueno, es que Héroes, ahora que has dicho, Héroes del Silencio es, es muy bipolar, ¿no? Es como el día que nos conocimos en persona, que salió sobre la mesa, porque estaba, que no me acuerdo, David, claro, no me acuerdo, no me viene el nombre, que él era, eran los Beatles, ¿no? ¿Cómo te pueden gustar los Beatles? Yo odio a los Beatles, ¿sabes? Se me había olvidado. Y los Héroes del Silencio, yo me acuerdo de cuando estaban, que era también, había, era como, o la gente era muy fan, o los odiaba totalmente. Pero vamos, yo recuerdo esto, y no es uno de mis grupos mega preferidos, pero recuerdo aquella experiencia brutal, y volviendo a los Beatles, a mí me han gustado mucho los Beatles de siempre, en el año, no sé si fue en el 2000 o por ahí, o en el 2001-2002, vino por Marcarme de España, que era su forma de España, no ha venido mucho, y tocó en Barcelona, y me acuerdo que me, pues parecido, tío, me busqué la vida para cogerme un avión con un colega, fuimos al concierto, creo que no dormimos, no volvimos al de gente y tal, yo creo que el concierto lo recuerdo también con mucho cariño, porque, joder, la primera vez que vi en directo, y este de Yo Letitvio, canciones que me habían marcado en la infancia, es que me derretí, ¿sabes? Pero en cambio, tío, hay una cosa que sí me pasa y es, pero esto es un tema de gustos, que cuando voy a los conciertos más típicos a los que hay que ir, no me, o sea, me cuestan más, por ejemplo, decías Coldplay, y a mí Coldplay no es, o sea, no es un grupo que tal, pero me gusta, o sea, es un grupo que más o menos me puede gustar, o sea, me encaja en mi tipo de gusto. Yo al Coldplay les vi en la gira del Prosper March, que es el de Viva la Vida, que yo creo que debió ser 2007-2008, ¿vale? Y les vi en el Wissing, que yo creo que en aquella época no era el Wissing, era el Pracidos Deportes. A ver, no es que me lo pasara mal, pero, o sea, yo creo que vi lo que me esperaba, a ver, o sea, llegué, a ver, que no me lo pase mal, y, pero me ha pasado con, me ha pasado con los, con Coldplay, me ha pasado con los Killers, me ha pasado con Franz Ferdinand, me ha pasado, o sea, grupos que das por hecho, que te lo vas a pasar, que te cagas, te lo pasas bien, porque no te voy a decir que no te lo pases bien, pero yo creo, tío, que te da un poco la sensación de, no sé si es concierto en la Tau, no sé lo que es, ¿sabes? Pero como que haces un check de, pues ya he visto. Muy esperable. ¿Sabes? Sí, no sé cómo decirte, me pasa un poco así. Pero ahí, ahí yo creo que pasa un poco como con, con los viajes, ¿no? A mí con los viajes y las ciudades me ha pasado muchas veces lo mismo, ¿no? La ciudad que más esperas, que más te han contado, tal, no sé qué, no sé cuántos, luego llegas y, bueno, y la que ha sido un poco de rebote, que no sabías que, bueno, porque salió y tal, y bueno, pues bueno, vamos para allá y tal, y luego decías, joder, pues creo que tiene, a veces tiene también mucho que ver con la expectativa, ¿no? Que generamos. No, seguramente, seguramente, seguramente. Y de hecho te diría, y luego, o sea, porque tampoco voy a ponerme aquí a hacer el listado, pero que seguramente conciertos que más me han gustado, más me han marcado, han sido en salas muy pequeñas, tío, o sea, o sea, lo que decíamos un poco antes, tío, pues, o sea, que a lo mejor no son grupos muy conocidos, pero, yo qué sé, tío, Richard Holly, que es un tío de Targona Muchital, tocó el año pasado, hace dos años, en lo que es BAT, que es una sala muy pequeña del centro de Madrid, y es un gusto, Wilco, que es un grupo más o menos más conocido, ahora ya es verdad que cuando vienen a España van a sitios más grandes, pero la primera vez que les vienes a Riviera, y te ponas que el conjunto con un cariño que te caga, ¿sabes? Pero, es que esa experiencia de vuelta un poco a lo, la palabra igual no es a lo auténtico, pero un poco a lo cutre, ¿sabes? No hay tanto, o sea, esta sala nos da, primero, somos solo 1800, segundo, las barras son las que son, los camareros son los que son, y los efectos son los que son, que son los mismos, toque Wilco, José Luis Perales, o no sé quién, pues tío, si aprecias un poco de qué va esto, y creo que lo disfrutas más, o sea, tienes que tener la suerte de que ese grupo toque ahí, porque para que ese grupo toque ahí, también es porque mueve muy poca gente, o sea, si no, no tocaría ahí, entonces es una buena idea, pero bueno. Claro, 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 y por ejemplo, conciertos que digas, hostia, qué mal, o sea, no, o sea, porque seguro que tienes alguno, pero probablemente sea también lo mismo, ¿no? Por la experiencia externa, más que por el propio concierto, ¿no? Sí, sí, a ver, creo que la única vez que me he ido de un concierto, que me he ido, fue a CDC, o sea, yo me he ido de un concierto a CDC, tío, o sea, aquello me parecía insufrible, tío. ¿Era el Ballbreaker, o no? No me acuerdo, tío, fue en el, qué época sería, tío, pues sería 2005, 2006, por ahí, no, no, no era el Ballbreaker, porque yo era más mayor, el Ballbreaker yo creo que yo era muy pequeño todavía, no, aquí yo ya tenía ya cierta edad, fue en el 2005, 2006 que tocaron, que habían sacado un disco, habían sacado un disco, que no estaba mal, pero no era más de lo mismo, y joder, tío, voy a ir a ver a CDC, ¿cómo no voy a ir a ver a CDC? Si toca CDC, o sea, entonces tocaba el Palacios de Pontes también y tal, o sea, no aguanté, tío, o sea, pero por lo que sea, tío, o sea, un momento en el que dije, no sé, ya no sé en lo que están tocando, tío, más tenía hambre, y mi colega se va al que y no el podemos acercar por ahí, tío, o sea, no pude más, tío, porque seguro que aquí hay algún fan acérrimo de CDC y se enfada un montón y me parecería muy bien, porque seguro que fue aberrante lo que yo hice, ¿sabes? Seguro que alguien se quedó sin una entrada a CDC para que no me quede a la media, pero me pareció, me pareció espantoso, tío, y luego, no sé si te gusta o conoces a Andrés Calamaro, le tienes más o menos situado. Sí, sí, sí que sé quién es. Pues Andrés Calamaro es un tío que a mí de pequeño me gusta muchísimo, muchísimo, o sea, ahora toca el 10 de junio aquí en Madrid, voy a ir a verles, un tío que le iba a ver durante ahora esta parte de mi vida, pero es un pavo que ha tenido épocas en las que los conciertos se ha hecho lo que le ha dado la gana, como hace Dylan, pero es que Calamaro no es Dylan, ¿vale? Entonces, decir, mira tío, aquí te quedas, o sea, te voy a decir, tío, o sea, que, o sea, no sé si me fui o no me fui, pero me acuerdo uno en La Riviera que fue en plan de, o sea, te quiero decir, si querías putear no lo estás haciendo de puta madre, porque estás tocando canciones que no sé si las compusiste ayer o están en la cara C del disco 8, porque no sé dónde están, o sea, no sé qué tipo de concepto me estás dando, y luego tío, también se hizo una gira con, con el Fito Cabrales este, que no sé, que no soy yo muy de Fito Cabrales, de Fito Los Cintipaldi, ese, por lo menos al concepto me invitaron, pero me resultó un auténtico, un auténtico, un auténtico. O sea, pero esto es interesante, ¿no? Desde customer centric, O sea, el tío hace lo que le sale de los huevos, directamente, lo que le sale de los huevos. Claro, tío. Te toca, O sea, y tú sabes a lo que vas, ¿no? Entonces, la mayoría de las veces, tú ya vas con una expectativa muy variable, de que puede pasar cualquier cosa, le aceptas prácticamente todo lo que haga, ese día sucede que no, que se pasa, y dices, esto no te lo acepto, yo me piro, ¿no? Sí, efectivamente. Y ahora vas a volver. Sí, tío, porque, ¿sabes qué pasa? No, pero ¿sabes qué pasa? Que este, gracias a Dios, se dejó un tiempo, porque luego, hace un par de años, hace un año, dio otra gira que yo no fui, pero fue un amigo mío, de los que nos gustaba hace mil años, y me dijo el setlist, y dije, este se ha vuelto a centrar. O sea, entonces, ahora vienen más las noches del botánico, que Madrid para mí, son los conciertos más bonitos que ahora mismo Madrid, las noches del botánico, por todo, por el sitio, por el emplazamiento, por la época del año que es, porque no está masificado, porque si quieres ir a mear, se mea fácil, si quieres una cerveza, coges una cerveza fácil, o sea, te quiero decir, o sea, es ya para mayores. Las facilities son buenas. Claro, cada vez que vas allí, te dejas los 50 pavos de la entrada, más otros 50 gis, pero bueno, porque hay, y viene ahora, y si voy a volver, pero esto es que hace lo que les da la gana, tío, a ver, si eres Bob Dylan, es el puto Nobel de literatura, y no ha escrito un libro en su vida, o sea, puede hacer lo que le dé la, o sea, Bob Dylan puede hacer lo que quiera, entonces, también voy a ir a ver a Dylan en la noche del botánico, y si hay que va a hacer lo que quiera, ya está, tío, pero tío, Andrés Calamaro no puede hacer lo que le da la gana, tío, o sea, no se ha ganado. Yo, bueno, ya para ir, yo, por ejemplo, aunque no he ido a conciertos, sí que me hubiese gustado ir a alguno de los rolling, ahora, no tiene sentido ya, pero, no, no, o sea, pues escucha, dieron una gira, la última, y además la abrieron, la abrieron en Madrid, y, y a ver, fue en el Wanda, en el campo del Atleti, yo no tenía entrada, porque eran carísimas, o sea, eran monstruosamente caras, o sea, no sé si la más barata, o sea, y la más barata era verlo desde Triana, eran 150 faos, o sea, era una locura, y, y, a esas locuras ya no llego, pero tuve la suerte, tío, de que un amigo mío, que está metido en un día la música tal, le cayeron del cielo dos entradas a dos horas del concierto, claro, ya, 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 es que me emocioné, tío, porque te juro que vi a un Mick Jagger con ganas de decir, yo sigo aquí, tío, esto es rock and roll, y vamos a disfrutar, tocaron todos los greatest hits, o sea, me sabía, a ver, los rolling cuántos discos tienen, 40, o sea, yo no me sé, o sea, yo tendré 20 o tendré 15 discos, no me sé todas, tío, me sabía todas en el concierto, o sea, el tío se lo curró por agradar a todo el público tal, y me quedé muy loco, tío, de hecho, te digo, si vuelven o hacen otra gira, tiene sentido, María, te juro que tiene sentido, o sea, yo pensaba, digo, claro, lo que pasa es que, a ver, es que un tío que se sube a un cocotero, se cae, y ya no puede hacer el concierto como le pasó a Kate Richards, o que se esnifó a las cenizas de su padre, o de su madre, o sea, que esa gente bancadísima, o sea, pero muy bancada, a ver, Kate Richards no era Mick Jagger, o sea, Kate Richards estaba detrás de Mick Jagger, intentando sujetar la guitarra, o sea, había una pequeña diferencia entre Mick y Keith, ¿vale? Pero, pero solo por Mick Jagger, y por otro, no sé cómo se llama, que es el tercero mítico dios, porque Waters falleció el año pasado, el batería, y tal, además el tío, la gira fue muy emotiva, porque además era la primera gira sin Waters, sin el batería de toda la vida, entonces era como tal, y tío, el tío salió allí, o sea, de verdad que fue emotivo, o sea, tienes, a día de hoy, con sus 70 y altos, tiene sentido ir a ver de este. Es que yo me quedo, o sea, y aquí me cierro, me quedé con una imagen de hace un montón, aparte que a mí me gustan los rolling, pero que hicieron un concierto en Río de Janeiro, creo que fue, y entonces montaron una pasarela desde el hotel hasta el escenario, y por debajo de la pasarela había peña, era una cosa así, o sea, era, no sabía, entonces los tíos salieron del hotel, cruzaron la pasarela por encima de todo el mundo, llegaron al escenario, y ya, o sea, digo, esto tuvo que ser la hostia, ¿no? Y otro concierto que se, o sea, ese no pude asistir, ¿no? Pero si lo ves en YouTube, está guapísimo, es el que dieron Smashing Pankings con el Lavadore en Bilbao, al lado de Guggenheim. Joder, lo voy a apuntar, tío, para verlo, ¿está en YouTube? En YouTube está, y es que está guapísimo por el escenario, ¿no? O sea, él es un discazo, el Lavadore, y están ahí en el escenario, y, o sea, aparte luego hicieron un vídeo, ¿no? Y, o sea, bueno, decía este Billy Corgan, que Billy Corgan es como si fuese el de, para, yo creo que es como el David Summers de aquí de España, ¿no? O sea, en el sentido de, de que es un tío que ha escrito, producido, cantado, un montón. David Summers ha hecho aquí, o sea, no se le conoce por sus canciones, pero, vamos, o sea, un montón de artistas han recurrido a él para que les escriba canciones y tal, ¿no? Y Billy Corgan es un genio en ese sentido. Y él decía, decía algo así, ¿no? Como que al final, él ese disco lo había hecho porque el amor, dedicado al amor, porque el amor es lo que lo mueve todo. Ya tengas amor por el dinero, por las cosas, o por lo que sea, que lo que mueve todo es el amor. Pues con... Espera, espera, no puedo cerrar ahí, tío, es que... Vale, vale, pues perfecto, no, si... Te voy a quitar un minuto más, tío. No, no, al contrario, o sea, yo... Los Smashing, sin ser uno de mis grupos top, o sea, hay dos discos de ellos, tío, de hecho, yo hay uno que lo sigo revisitando mucho, es que no me creo que se llama el disco, tío, es el que es naranja, que viene la de Dismiss, tío, desde el año 94, algo así, es un disco que incluso me sirve para, cuando tengo que currar en algo creativo y estoy atascado, me lo pongo, tío, o sea, te juro que me despierta, tío. El de Machina, lo voy a buscar, tío, no, no, lo voy a buscar, espérate, tío, que viene la de Dismiss y la de Tonight, y la de Tony, tío, que son muy... Ah, bueno, Meloncoli, ese es Meloncoli. no, no, Meloncoli viene Tonight, Tonight y tal, no, este es... Sí, espérate. Meloncoli porque son dos discos. Sí. Meloncoli es doble. Meloncoli es el doble, el Meloncoli es la que está, la de... Es doble. La de 1978 y la de tal, no, es el anterior, tío. Ta, 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 a ver algún. Siam's Dream, del año 93. O sea, a mí este disco me flipa, tío. De hecho, es mucho... O sea, llevo años queriéndolo conseguir en vinilo y es inviable conseguirlo, tío, porque todas las... O sea, no se ha reeditado y las ediciones que hay son súper antiguas. Y luego, por supuesto, el Meloncoli, de hecho, yo por mi edad, yo a los es más inles conocí por el Meloncoli, porque el Meloncoli debe ser eso del 94, 95, que yo debía tener 13 o 14 años. Yo recuerdo en aquella época, tú te levantabas el sábado por la mañana y los 40 principales ponían música buena, no como ahora. Entonces, claro, la lista eran, pues, aquella es la época alta de Oasis, de Blur, entonces tú te levantabas por la mañana y estaba el videoclip de Wonderwall y estaba el videoclip de Tonight Tonight, tío. O sea, yo me acuerdo de ver aquello, tío. yo eso es más si lo recuerdo. O sea, esos dos discos me parecen espectaculares, Y luego ya, luego traigo un juego que les perdí la pista, de hecho... El siguiente también, el siguiente, que es el Abadore, que es negro. Pues ese no lo he escuchado, tío. Ese también, ese es, a mí, o sea, yo los descubrí por eso y aquí vamos a cerrar. Estamos de viaje, porque tú tienes 40, yo tengo 39, somos de la misma quinta. Y estamos en un viaje del colegio, yo creo que tendríamos como 14 años o por ahí, en Lisboa, porque era la expo de Lisboa. Y entonces un amigo mío, que con el único con el que comparto gustos musicales, porque al final siempre se varía mucho, y me dice, mira tal, esto, es que mi hermano lo escucha, que su hermano es un poco más mayor y tal. Y me lo oí un rato del autobús, el disco. Pero eso que la primera vez que oyes algo, ni lo valora. O sea, yo lo oí y yo no sé si eso me gustó o no. O sea, yo lo oí. Y cuando bajé, cuando llegamos a Lisboa y bajamos, bajamos a la plaza principal y bueno, no sé, entré en una tienda de discos y me lo compré. Me compré el Abadore. O sea, no sé por qué ni lo pensé. El CD. El CD. Y lo compré. O sea, y lo había oído una vez y yo no sabía si eso me gustaba. Y a partir de ahí me gustó y luego ya me compré el Meloncoli, que es anterior y esto. Y aquí estamos haciendo algo y así con esto puedo cerrar. Tranquilos, porque la música volverá a salir. ¿Qué recomendar música? Que es algo en lo que estoy totalmente en contra. Pues conmigo lo llevas plano, tío. No, pero ¿sabes por qué estoy en contra? Por lo mismo antes, porque no vale para nada. O sea, quiero decir. Estoy de acuerdo. Pero escucha, si te pillas cualquier newsletter de Scorchify, que son mías todas. No, ya, 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 ya lo sé. En todas recomendáis, pero es algo que siempre lo veo y aunque sin querer recomiendas, pero es que sin, pues tú, es algo, lo de la música es algo, o la, ya no la música, el grupo, la canción es algo tan, tan personal, que aunque yo ahora te diga, wow, este tema tal, qué guapo está, no sé qué, es que tal, tú luego lo oyes y te quedas igual que si te hubieses comido una pechuga sin sal. Y yo estoy flipando, ¿no? Es una cosa que siempre veo y es un poco. Es así, es así. Es así. A no ser que sea justo una persona con la que sabes que empatizas mucho en el tipo de música y que te recomienda algo, este, ah, vale, pues lo descubro, pero que son casos muy, muy, muy escasos y muy personales, estoy de acuerdo con ti, estoy de acuerdo con ti. Claro, yo por ejemplo con el único con el que comparto música es con este amigo mío, que se llama Salva, que él me introdució y luego a los dos nos entramos en el tema electrónico y nos gusta el mismo estilo de electrónica. Entonces, oye, has escuchado este set, has escuchado este tal, no sé qué, y es la única persona, el resto, lo que digo, creo que no tiene, lo hacen a veces, pero no tiene mucho sentido. Así. De todas formas, tío, a los oyentes que hay ahora mismo que escuchen esto, que escuchen los primeros discos de los Smashing, tío, si les parecen un horror, tal, o hemos conseguido algo, tío. Exacto, exacto, que escuchen y que nos digan. Pues, nada, mira, si no surge otro tema así de improviso que nos coma el tiempo, la semana que viene hablaremos de hamburguesas y food hypes, otros food hypes, porque hay un hype enorme de hamburguesas y esta semana ha salido a cotizar, no, ha salido una ronda de una crowdfunding de vicio y ha habido bastante polémica también alrededor en torno a las valoraciones. Así que mezclaremos hamburguesas, startups y hypes. A mí la única idea que me ha dado esto, aunque lo contemos la semana que viene, es que cuando hagamos una ronda con Desconci, voy a regalar una botella de vino a cada uno que envía el patio. Sí, eso es un crowdfunding típico. Por eso te digo, tío. Pues, pues nada, muchas gracias a todos. Pascual, nos vemos la semana que viene. Así hacemos, señores. Buena semana. Hasta ahora. Chau. 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 Chau.